¿Qué tal? Muy buenos días, apreciable auditorio. ¿Cómo se encuentra esta mañana a nosotros? Dándole la bienvenida, como todos los días, a este espacio de noticias de Grupo Martínez Radio, transmitiéndose desde Piedras Negras, Coahuila, prácticamente para toda la región norte de nuestro estado, sur central de Texas, y a todos lados a través de redes sociales. Recuerde que estamos en la consentida en el 104.3, pero también a través de Facebook, en esta plataforma que permite los Facebook Live. Ya estamos en el 14 de septiembre de 2021, y tenemos esta mañana una temperatura muy agradable, 21 grados Celsius y equivalente a 70 grados Friday. ¿Cómo te gusta el clima, Rux? Exactamente, así, muy agradable, muy fresco. De hecho, en la madrugada sentí un poco de frío, y pues es para disfrutarse, ¿no? Ya ayer tuvimos un poco de lluvia, que fue mínima, pero bueno, cayó algo, aunque se puso más bochornoso que nada. Buenos días a todos, espero que estén teniendo una bonita mañana, que la estén disfrutando. Y que haya amanecido con mucha energía para ir a su trabajo, para las actividades que tenga que realizar. Hoy vi mucha gente en la calle, no sé, se me hizo muy diferente esta mañana. En todo mi trayecto de mi casa hacia la estación, sí vi mucha actividad, e incluso mucha gente caminando por ahí, por el bordo sur. Vi hasta niños que venían caminando, entonces, que tienen muchas actividades que hacer. Yo creo que hoy vamos a estar muy ocupados, va a ser muy ocupado el día. Que bueno, para que se vaya rápido. Y recuerde que entre más actividades tengamos, pues más rápido se va. Entre más temprano usted haga todas sus diligencias, pues también va a terminar más temprano y así puede relajarse y descansar. Tenga mucha precaución de todas formas para todos los conductores y por toda la gente que va caminando. Le digo que vi gente caminando, biciclistas también, hay que tener mucho cuidado. En algunas partes estaban apagadas las lámparas, así que trate de conducir a la velocidad moderada para evitar que haya accidentes y también, sobre todo, si usted tiene que tomar carretera para ir a trabajar a alguna de las empresas, maquiladoras, fábricas que están afuera de Piedras Negras. Se recuerde con mucha precaución por las carreteras para todos los que apenas van o los que van saliendo ya de un turno de tercera y que van a descansar. Claro que sí, respetémonos todos, cuidémonos entre nosotros mismos. Los trabajadores, como menciona Rox, que van saliendo ahorita, los que van entrando, los peatones, los ciclistas, motociclistas, los automovilistas, también hay que ser consciente, no porque uno vaya en bicicleta, en patines, no sé, caminando, en moto, pues crea que no tiene responsabilidad en las diferentes vialidades. Muchas de las veces se pueden evitar accidentes si los mismos ciclistas, motociclistas y gente que va caminando, pues también toma su precaución, no se descuida con los celulares, que ahora es bien común también que uno va caminando y de repente le llega un mensaje y ya vio el mensaje, pero ya vio un correo, pero ya vio también que le llegó una notificación de X aplicación y se queda uno en el celular y sigue caminando. Entonces, muchas de las veces también se pueden evitar muchos percances de este tipo, sobre todo a esta hora de la mañana que todavía está oscuro y que, bueno, la visibilidad no está tan buena para los que van despertándose y van a sus diferentes destinos y van manejando, pues hay que tener todos cuidado con todos. Mucho cuidado con eso del celular, fíjate, si es cierto, para los que van conduciendo y que dicen sí puedo, sí puedo escribir y también puedo conducir, de repente sí a uno lo engañan, así que pues mejor trate de que cuando va conduciendo ni siquiera ponga su celular ahí a la vista porque luego le da tentación, es más, pues mejor déjelo en la bolsa o hay unos coches que ya también puede contestar usted ahí vía del volante. Entonces, tenga mucha precaución con esto, acuérdense que también hay multas por traer el celular ahí y si lo llegan a ver con él, pues también se puede hacer acreedor a una. Entonces, ahorita yo creo que no estamos todos ni para andar dando ahí en las multas pagando, así que y sobre todo para que sea más que nada por seguridad. Son las 7 de la mañana con 11 minutos, ya comentaste cerca del tiempo, pues de acuerdo al pronóstico ya para hoy no habría probabilidades de lluvia, tan solo un 2% que pues no es casi nada. Y la temperatura máxima para el día de hoy sería rondando los 33, 34 grados, más adelante le doy a conocer detalles de lo que sería el pronóstico del tiempo para el día de hoy y también para los próximos días. Recuerda estar muy atento porque pues iba a haber algunas probabilidades de unos cambios, probabilidades de lluvia, algunos cambios para esta semana que bueno, pues probablemente no se den ya tanto. Habíamos hablado de un ligero descenso en la temperatura y era nada más de unos cuantos grados, no creo usted que se va a venir el frente frío, pero como quiera hay que estar atento, no vaya a ser que a final de cuentas sí vaya a cambiar. Las mañanas, madrugadas, noches estarán agradables, pero durante el día se va a sentir todavía el calor. En efecto, hay que estar pendientes del pronóstico del tiempo, sobre todo en estos días que muchos acostumbran tener alguna reunión de día de independencia o alguna fiestecita y que tenga contemplada para este fin de semana, es importante que conozca las condiciones climatológicas. Son las 7 de la mañana con 12 minutos, le compartimos en estos momentos los titulares de la información. Aprenden a los 5 implicados en la agresión a balazos al oficial de tránsito Marco Antonio, mejor conocido como Marquitos, el pasado 5 de septiembre fue este evento violento, tres hombres y dos mujeres lo hirieron en el cuello y en el rostro en la colonia Cumbres. Niños se encuentran una pistola 9 milímetros mientras jugaban en el sector a coros, el tío de los menores informó que estaban sobre la banqueta, así como también una bala y al percatarse que no era de juguete, llamaron a las autoridades. Adolescente de 14 años resulta con navajazo en la espalda tras involucrarse en una riña en la macroplaza. Las autoridades están a la espera de la formal denuncia por parte del afectado, además de verificar las cámaras de videovigilancia de toda esa área. Reportan estable de salud al joven de Nava al que le fueron mutiladas las piernas por el tren, aun y cuando el Lolo, de 20 años, perdió una cantidad considerable de sangre, logró ser estabilizado por médicos del Hospital Salvador Chavarrín. Muere bebé de apenas cuatro meses de nacido, tras bronco aspirarse luego de tomar su biberón, esto durante la noche en una vivienda de la colonia 28 de noviembre de Musquis, cuando el pequeño devolvió un poco de alimento mismo que le provocó el ahogamiento. Hombre se electrocuta en la subestación de la Comisión Federal de Electricidad en Sabinas, dejándolo con diversas lesiones en el cuerpo, y trascendió que él y otro sujeto andaban robando el cableado. En cuanto al presunto cómplice, no se proporcionaron detalles. Únicamente habrá misa para conmemorar el mes rosa, como lo dio a conocer el propio Grupo de Apoyo contra el Cáncer, suspendiendo sus tradicionales eventos como la caminata, el listón humano más grande, y la convivencia acostumbrada debido a la alerta sanitaria vigente. Ni la cárcel ni la muerte es la solución. El tema del aborto, así lo declaró el obispo de Piedra Negra, Salonso Garza Treviño, en una opinión más sobre este tema. Resaltó que la iglesia siempre continuará en la misma línea, defendiendo el derecho a la vida. Ya aterriza de emergencia una avioneta en el ejido Soledad de Castaños, Coahuila, en la aeronave Cessna 182, en la que viajaba un grupo de periodistas de la región Laguna, quienes finalmente fueron reportados como ilesos. Serán solamente los hijos de trabajadores de las maquiladoras quienes se van a vacunar en el Puente Internacional Nº 2 hoy, menores de edad de 12 a 17 años, y será Piedras Negras de los primeros municipios en el país que inmuniza a menores. Y se incendia una vivienda en Zaragoza, dejando daños a que fueron mínimos. Afortunadamente, ante el reporte de vecinos de la calle Niños Héroes, autoridades y bomberos movilizaron las unidades y controlaron el siniestro, reportando que la vivienda estaba sola. Celebra el Club de Autos Clásicos de las Cascaritas de Zaragoza su primer aniversario de fundación. Hace un año nació la idea de un club de carros antiguos, siendo primero 15 vehículos y ahora ya son más de 100 los miembros activos. Y en temas nacionales, por COVID-19, López Obrador dará grito de independencia sin público. Se ha confirmado esto, será la segunda ocasión en la que esta actividad se llevará de esta manera. Los mexicanos podrán participar desde sus casas a través de redes sociales. Alerta al gobernador de Florida en información internacional sobre multas a ciudades que obligan a vacunar. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la semana pasada la vacuna obligatoria contra el nuevo coronavirus de todos los empleados del gobierno federal. Y bueno, en temas de los espectáculos, no puede escuchar. Revelan que Sergio Mayer, el exintegrante de Garibaldi y ahora diputado en nuestro país, está hospitalizado. Sospechan también de alguna especie de envenenamiento. Sergio Mayer fue hospitalizado de emergencia por un problema reciente del oído en el que dicen que habría perdido ya el 90% de este sentido. Y en información de los deportes, Jeff Bezos es el posible comprador de los broncos de Denver. Su valor es el 2% de su patrimonio neto. El valor de la billetera del empresario le permite seguir siendo el hombre más rico del mundo, aun si se le ofrece la oportunidad de comprar al equipo. Siete de la mañana con 16 minutos. Estos son los titulares y comenzamos con usted, GMN. Pues lo digo, son las siete de la mañana, ya con 17 minutos. Tenemos 21 grados en la temperatura, 21 grados Celsius correspondiente a lo que son los 70 grados Fahrenheit. Una mañana agradable, le mencionamos. El clima pues está algo fresco en comparación con días anteriores y al parecer el día de hoy se van disipando las posibilidades de lluvia. Así es, ya se estarían disipando las posibilidades de lluvia probablemente más adelante, pero ya le daré a conocer detalles en unos minutos, también para que se esté muy al pendiente. Por lo pronto el radar pues está limpio en nuestra región. Son las siete de la mañana y 17 minutos. Pues antes de iniciar con todo, vamos a felicitar a todos nuestros compañeros de La Consentida en el 104.3 FM y también a nuestros colegas de otros medios de comunicación que se dedican a la locución. Hoy es el Día del Locutor en México, así que extendemos estas felicitaciones, un abrazo muy fuerte y un reconocimiento muy grande por toda la labor que realiza. En efecto, este 14 de septiembre es una celebración más de lo que es el Día Nacional del Locutor porque hay otras fechas que también luego se celebran en México correspondientes a los locutores, comunicadores, periodistas, la libertad de expresión también de alguna manera se celebra. Pero hoy en particular, como 14 de septiembre, es en específico para los locutores quienes estarían de fiesta en este día y a partir de 1957 es cuando se empieza a celebrar pues esto, este motivo y sería Francisco Neri Cano, un fundador de la Asociación Nacional de Locutores, quien instauró de manera oficial la celebración. A partir de ese momento, pues cada 14 de septiembre es que se conmemora a los locutores, sin embargo, fue hasta la década de los 70 que durante la administración de Adolfo López Mateos como presidente, que la efeméride adquirió un valor oficial constituyéndose incluso la festividad ya ahora sí al parejo en toda la nación. Así es, tiene como objetivo reconocer a todos los profesionales que se encargan de difundir la información, pero que sea verídica y de utilidad. Habemos, pues, por ejemplo, nosotros que la acompañamos todos los días con la información, las noticias, pero también el entretenimiento, nuestros compañeros que son unos maestros en eso, independientemente de si la información se transmite en medios electrónicos, ya sea estaciones de radio o las televisiones, en este Día Nacional de Locutor en México se brinda honor a todos aquellos que orientan y, como le digo, entretienen a quienes los escuchan. Y que en ambos puntos, en ambas facetas que has mencionado, tanto la informativa como la de entretenimiento, es súper importante y no nos dejará a usted pues mentir, sino que la situación de que un locutor, por ejemplo, en la carretera es vital cuando vas manejando y vas escuchando pues las canciones diferentes que van surgiendo en el radio, pero también te va entreteniendo con, pues, lo que va compartiendo acerca de los artistas, intérpretes de las canciones, las notas de relevancia del espectáculo, en la noche, y luego también que te van contando historias de terror, ¿no? Tú que eres seguidora de estos programas. Fíjate que era lo que estaba pensando, que a pesar de toda la modernidad que hay de toda la tecnología, muchos todavía seguimos prefiriendo el radio, muchos todavía nos seguimos entreteniendo con él, yo me acuerdo que desde niña mi abuelita siempre, siempre era partidaria de levantarse a las cinco de la mañana y encender radio, aunque no se levantara, que se despertara, ella nada más lo prendía y lo estaba escuchando ahí acostada, no sé si a veces se quedaba dormida o qué, pero desde que tengo uso de razón en casa, pues siempre se ha escuchado el radio y era toda la programación desde noticias, música, también los diferentes programas, bueno, yo crecí con las novelas de los radios también. Ah, las radionovelas. Las radionovelas y como tú lo dices, Vera, pues mis favoritos han sido todas las historias también de terror, como por ejemplo este programa muy famoso en México de La Mano Peluda, que pues inició también en el radio y pues una larga trayectoria y mucha historia que hay en el radio y también en la locución y pues sí, sí se necesita, fíjate, mucho profesionalismo para poder llevarlo a cabo. La verdad que sí, mucha capacidad de improvisación, mucha facilidad de palabra, también pericia en lo que es el manejo de los controles porque quizá usted no lo sabe, pero muchas de las veces el mismo locutor es el que está poniendo las canciones, pero subiendo el volumen, pero bajándolo, enlazando a alguna persona a través de las llamadas y el famoso híbrido, el que conocemos, bueno, acá al interior, que es el que hace el enlace entre la llamada telefónica y lo que es la señal de radio y bueno, una infinidad de cosas que se tienen que saber ahora los programas aparte de computación, de donde se van archivando los diferentes tracks o las canciones, pues también tienen que irles a viendo la computadora. Imagínese, hay locutores que tienen pues una larguísima trayectoria, hay unos que ya son pues mayores y que se han ido renovando también a como lo ha hecho la tecnología, muchos somos nuevos y pues así como entramos así ya con tecnología y todo, pero pues sí, somos también todólogos porque estamos con los controles como dices, aparte acá hablando sin descuidar, también a las personas que pues siempre están en comunicación también con nosotros, con los centros de mensajes, las personas que tienen ahí saludos, poniendo, escogiendo la música y pensando en sobre todo pues en darle a usted la felicidad y que pues se le alegre en cualquier momento que esté de su día. La verdad que sí, darle pues compañía porque de alguna manera el radio también es compañía, a mí me sucedía igual que mencionabas tú, siempre yo desde que recuerdo, desde que recuerdo en mi casa se encendía el radio temprano cuando ya empezábamos a levantarnos todos y así me quedé acostumbrado en secundaria, preparatoria, siempre estaba escuchando las noticias antes de alistarme para ir a la escuela y yo creo que a muchos les sucede igual. Entonces vale la pena mencionar al radio, a los locutores, felicitar a todos y cada uno de nuestros compañeros que lo haremos seguramente en particular y aprovechando que tenemos aquí a nuestro compañero justamente Paco Ambriz que es el gerente de la radio, pues de una vez como entrevistarlo esta mañana, preguntarle cómo se siente, cuánto tiempo tiene de locutor, qué es lo que más aprecia de esta labor, qué le puede platicar a la gente porque pues es muy conocido aquí en Piedras Negras en la radio, pues es parte de lo que es la historia justamente de la radio. Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. El estar en la radio es poder interactuar con la gente, tener contacto con la gente. Eso es lo que... No soy un locutor que me pudo... sino que trabajando en la labor y escuchando la radio yo soñaba con ser locutor porque digo en vez de andar aquí en el sol podría estar yo en una cabina de radio mandando... ... ... ... ... ... ... llegar a una cabina y ser locutor. Así que pues hay que tener... principalmente es decir que por más buena voz y... ... que tengas experiencia al hablar que por falta de dominio termines hablando más allá de lo indebido un locutor entre más habla podría darse que la pueda regar así que las intervenciones de un locutor deben de ser entre un minuto y dos minutos precisas es lo que les he transmitido a los locutores es lo que a mí me enseñaron. ¿Y cómo vas a festejar Paco? Este día o el fin de semana? Bueno el día de hoy se festeja y el fin de semana festejamos otra cosa el día de hoy se festeja por lo regular siempre lo festejamos con un pozole entre todos los compañeros pero como no está mi hermana Laura anda de vacaciones y es la que se encarga de hacerlo entonces no sé qué vayamos a hacer nos vamos a poner de acuerdo en un rato más a ver qué hacemos y cómo lo festejamos porque hay mucho trabajo el día de hoy tengo una cita aquí precisamente a las seis de la tarde porque empezamos la transición de Fe Activa a una radio secular y tengo cita con otros compañeros para poder llevar a cabo esto entonces no sé cómo vamos a festejar la verdad va a ser en el transcurso y trabajando partimos un pastel pedimos una parrillada aquí y eso podría ser porque no podemos hoy hay mucho trabajo la verdad hay mucho trabajo la verdad y pues también ya que estabas mencionando lo de la radio pues estamos ya a un pasito de iniciar esta importante transición y que hoy comienza transmisiones nuevamente Radio Alegría se reintegra a Grupo Martínez Radio Alegría regresa a ser parte de Grupo Martínez Radio es una estación hermana que va a transmitir música cristiana y el noticiero el noticiero de GMN Noticias y Fe Activa pasa a ser radio secular pero pronto les daremos la sorpresa el nombre los locutores que estarán ahí en esta frecuencia de 95.9 que ya le daremos a conocer próximamente los preventivos cuando vamos a arrancar ya de lleno con locutores y todo así que este se voy al pendiente todos nuestro auditorio porque pues estos días le darán la gran sorpresa a través de la programación de la consentida en el 104.3 FM también con nosotros a través de las redes sociales este se muy pendiente porque vienen muchas cosas que festejar próximamente claro que sí pues muchas felicidades reiteradas para los compañeros locutores muchas gracias Paco Ambris por esta trayectoria que tienes y a todos cada uno los que vayan integrándose esta mañana a la parrilla de locución a nuestro compañero este nuestro compañero este Gama es que casi todos lo conocen como Gama pero no este Juan Juan Antonio Ruiz Gamiño todos lo conocemos como el DJ Gama ya así se le quedan para siempre y a todos nuestros compañeros Carlitos Gutiérrez que hacía ahorita que dijo Paco del pozole festejar la primera que se me vino a la mente fue nuestra compañera Laura y su pozole que está híjole muy rico es la verdad y lo que prepara Laura se me hace agua la boca todo ella es una gran cocinera por eso la andamos esperando para festejar así a todos nuestros compañeros Violeta Muñoz Julio Fernández y a todos nuestros compañeros de la programación Chulicona Carlitos Gutiérrez a Manuel Suárez a todos nuestros compañeros de la tarde que pues si son varios y los conozco te digo por apodos entonces no quiero equivocarme si así estaba yo también ahorita pues Gama todos lo conocemos por Gama pero siempre se nos olvida el nombre real a quien les hablaremos ahorita a ver si nos está escuchando y pues que la pasen excelente todos eso es lo importante y a todos y cada uno de los locutores también de otras estaciones de otras empresas pues bien merecido también el celebrar un día más de la locución en México nuestro reconocimiento para todos ellos son las 7 de la mañana y 29 minutos sabe usted que puede hacer contacto directo con nosotros a través de la caja de comentarios estamos transmitiendo completamente en vivo ahí en Facebook GMN Noticias es así como nos encuentra denle like a la página denle like también a nuestro video reaccione y también compártalo para que podamos llegar a más personas todas las personas gracias que nos dejaron un mensaje Brenda Violeta de Sandoval no te habíamos visto por aquí bienvenida muchísimas gracias por tu mensaje de buenos días gracias por acompañarnos esta mañana Jorge Quintero también nos deja los buenos días Víctor Mendoza también que ya es parte de la familia nos deja sus buenos días desde San Ángelo Texas así como Anselmo Aldava que también nos deja sus saludos y buenos días Cristian GE también muy muy buenos días hay mucha gente nueva que estoy viendo aquí en los comentarios gracias por estar con nosotros hoy este Facebook y la aplicación en general que tiene unos arranques de pronto que avisa gente nueva y luego no da la difusión correcta nos da cada sorpresa Facebook pero bienvenidos también gracias por estar con nosotros que de hecho apenas ahorita acaba a mí me acaba de llegar el mensaje o la notificación que estamos transmitiendo ya fíjese llevamos casi media hora entonces pues estese al pendiente usted ahí de toda nuestra de toda nuestra programación y de su Facebook también se hay que actualizarlo porque no solamente esta notificación también de otros otras páginas que se le pueden retrasar por luego no estar actualizada la aplicación María Ramón nos deja sus buenos días también bendiciones al doble para ti María y Sonia Lorena nos deja también muchas felicidades para ambos que sean festejados y reconocidos muchísimas gracias un fuerte abrazo para ti Sonia gracias por acompañarnos en este martes martes ya me ando adelantando martes 14 pues gracias para quienes nos brindan esta mañana su reacción como el me encanta de Conchita Oviedo Vaquera también el de Cristian G.E. y el de Brenda Violeta de Sandoval que a Conchita y a Brenda no los habíamos visto espero no equivocarme también para Eduardo Guevara que nos deja un me gusta esta mañana Elena Romo Edgar Humberto Mendoza Avilés Anselmo Aldaba Víctor Mendoza y Jorge Quintero Edgar también nos deja su mensaje de buenos días y la felicitación para nosotros muchísimas gracias Edgar un fuerte abrazo para ti esta mañana y también para Álvaro Cermeño que nos deja sus buenos días y así para todos recuerde que aparte de la caja de comentarios si usted tiene algún reporte o algún servicio social que requiera hacerle difusión estamos disponibles para usted en las diferentes vías de comunicación también el inbox a través de Facebook allí nos puede enviar audio, video, fotografías al igual que en Whatsapp nuestro centro de mensajes que es el 878-122-5428 están totalmente disponibles para usted muchas personas estuvieron preguntándonos a lo largo de estos días para recalcar esto nada más acerca de la jornada de vacunación que va a haber hoy para los menores en el Puente Internacional número 2 y que inicia justamente en media hora era solamente para personas que ya se habían previamente registrado y era solamente para los hijos de los trabajadores de las maquiladoras y van a ser solamente mil que ya se habían pre-registrado ahí mismo en las diferentes empresas maquiladoras menores de 12 a 17 años ya deben estar elegidos no puede ir gente ahí aparte porque pues solamente son los que ya tienen registro esas personas pues las van a llevar hacia ahí golpas para que puedan ser inoculadas y también iba a haber una campaña de vacunación donde solamente iban a poder acudir también los que recibieron su primera dosis el día 16 de agosto así que pues solamente se les va a atender a ellos no puede ir otra persona de otra fecha le comento porque son mensajes que nos han estado llegando al centro a nuestro centro de mensajes aquí y en la página de inbox también solamente para recalcarles esa información 7 de la mañana con 33 minutos pues aparte de esa información nada más para englobar lo de la nota roja de todo el estado pues estuvo muy variado desde una avioneta que tuvo que hacer un aterrizaje forzoso el desafortunado fallecimiento de un menor de edad allá en la carbonífera aquí en Piedras Negras un adolescente lesionado también allá en la región sureste un menor falleció y del que se está investigando el probable abuso sexual por parte de personas de su entorno también estuvo muy muy movido ayer la nota policiaca otro hombre electrocutado acá en la región carbonífera ya le habíamos también comentado de un niño también que se ve electrocutado en la región sureste y que también este pequeño tuvo que ser trasladado a un hospital en Texas para que pudiera ser atendido de las lesiones que sufrió un niño de nueve años usted lo recuerda que andaba jugando allá ocurrió en Saltillo y ayer ocurrió también con un hombre que intentaba robar en la subestación de la Comisión Federal de Electricidad en Sabinas y que también resultó lesionado por una descarga él sí que se fue a lo grande que era mucho cableado de directo de Comisión Federal de Electricidad y así de grande fue el susto que se llevó esperemos estar recuperando y pues también la otra persona que estaba ahí involucrado que la investigación pues también llegue a buen término y que se encuentren bien de salud siete de la mañana con treinta y cuatro y aquí en Piedras Negras un joven lesionado por involucrarse en una riña y terminó con un apuñalamiento en la espalda en la macroplaza mucho cuidado con esas riñas que hay de pronto cerca de nosotros tratar de alejarnos en lugar de acercarnos o llamar a alguna autoridad para que logre intervenir y dentro de las buenas noticias entre comillas pues es que pues ya al parecer están detenidos los cinco involucrados de haber atentado contra el policía de tránsito de aquí de Piedras Negras las mujeres y los hombres que están señalados como responsables así es también dándole seguimiento al caso del oficial Marquitos que pues él todavía sigue hospitalizado y que esperemos también pronto se recupere y que bueno pues estas personas que son tres hombres y dos mujeres involucrados ya están también en con la con la autoridad para que puedan ya investigarlos todos todos estaban involucrados en todo esto de del tráfico de drogas que también ya le estaremos detallando con nuestro compañero Julio Fernández en unos minutos claro que sí son las siete de la mañana con treinta y cinco minutos de alguna manera es la información globalizada de nuestro estado en cuanto a la nota roja pero empezamos con la correspondiente aquí a Piedras Negras son las siete de la mañana y treinta y seis minutos veintiún grados en la temperatura aquí en Piedras Negras y le platicamos también que unos niños encontraron una pistola nueve milímetros así como usted lo escucha se la encontraron mientras estaban jugando en donde en el sector Acoros este grupo de niños que se encontraba jugando en las calles de esta colonia ubicaron un arma de fuego misma que fue entregada rápidamente a las autoridades elementos de la agencia de investigación criminal y de la policía municipal preventiva acudieron a lo que es la calle Mar Adriático a la altura del número mil seiscientos cuarenta y dos y ahí Rubén Moreno Díaz de veintisiete años informó que sus sobrinos se encontraban jugando en la mencionada calle y sobre la banqueta ubicaron el arma así como así con una bala tenía de hecho una bala en uso al percatarse que era real pues llamaron a sus familiares y ellos mismos pues también hicieron contacto con las autoridades luego de realizar una pequeña investigación se confirmó que sí se trataba de un arma calibre nueve milímetros de antiguo modelo la cual se puso a disposición de la Fiscalía General de la República donde iniciará ya una más amplia investigación vengo aquí por parte de los compañeros es que sí se presenta seguridad pública con un arma que parece un 9 milímetros sin embargo al ser ajena a la investigación que tenemos aquí de las investigaciones que tenemos en litigación se decide para que se remita a lo que es el Ministerio Público Cofera y ellos resolverán lo conocente para nada nada más se determina se verificó la dispensión el IPH y se vio el calibre y de acuerdo al calibre se remite a la IPF obviamente que en automático ahí por metodología se corre para ver si hay alguna correlación o implicación sobre el arma pero cercanamente a los hechos acontecidos de la agresión de este policía obviamente no fue no hay identidad y correspondencia en cuanto a hacer el arma entonces se decide para la remisión del Ministerio Público Cofera son las 7 de la mañana y 38 minutos y justo lo que le comentábamos acerca de este adolescente que terminó lesionado por una una bajazo en una riña elementos de la agencia de investigación criminal y la policía preventiva tomaron conocimiento de esta pelea que se registró en la macroplaza aquí en Piedras Negras quien se llevó la peor parte fue este jovencito de tan solo 14 años de nombre de Brian quien presentaba una herida por arma blanca en la espalda las autoridades se trasladaron hasta el hospital donde fue internado y se confirmó que la lesión afortunadamente no pone en riesgo su vida será en las próximas horas que sería dado de alta asimismo se espera la formal denuncia por parte del afectado y también se verifican las cámaras de videovigilancia cercanas al sitio donde se registró la gresca se tomó un reporte también de un menor que fuera ingresado a un nosocomio que fuera agredido por varias personas le parecieron una riña pues estamos en espera de que sea el representante legal o lo pronir comparezca y presente la denuncia y amplíen las circunstancias de tiempo en buen lugar de los hechos es estable no son lesiones graves entonces esperemos ahí que se presente ahí el familiar para que presente la denuncia al parecer en la macroplaza los patios pendientes sobre la denuncia luego detenidos no no hay detenidos 7 de la mañana con 39 minutos pues así las cosas aquí en Piedras Negras estable el joven que fue afectado por el tren este joven vino este hombre que había desaparecido de los 5 manantiales que había estado siendo buscado por sus familiares y amigos pues resultó que andaba acá en Piedras Negras y lo encontraron desafortunadamente con este accidente este hombre que padece de sus facultades mentales pues le fueron mutiladas ambas piernas por el ferrocarril el pasado domingo y ya se reporta como estable su estado de salud Antonio García Rodríguez alias El Lolo de 20 años perdió una considerable cantidad de sangre sin embargo fue estabilizado por parte de los médicos del hospital general Salvador Chavarría la fiscalía general del estado pues confirmó lo anterior aun y cuando había alguna conducta penalmente relevante pues ya se ha ido descartando todo eso recordaremos que el joven se encontraba en las vías del tren cuando le pasó por encima amputándole las piernas y provocándole lesiones también en sus brazos y afortunadamente no ponen en riesgo su vida no obstante que la información de esta dependencia es derivado de conductas penalmente relevantes aquí se toma reporte de una persona que cae o más que nada se atraviesa sobre las vías del tren al parecer va a ir a su facultad alimentaria sufre el accidente y hace saneamiento de las extremidades inferiores la persona está hospitalizada y nomás estamos pendientes del reporte pues en su momento por la pérdida de líquidos la verdad si se puso en peligro de su vida me sembra ahí está estable son las 7 de la mañana y 41 minutos pues ahí está la información también que bueno que ya se esté recuperando este joven la verdad es que si se veía muy aparatosa la imagen la herida que tenía pues se fueron amputadas las dos piernas recuerde usted por el ferrocarril él había sido reportado como desaparecido allá en la región de los 5 manantiales pero fue ubicado justamente con este accidente se trata de un joven de 20 años que padece sus facultades y a todos los que de alguna manera están muy cerca de las líneas del ferrocarril de las vías tengan mucha precaución al andar caminando por ahí sobre todo a los migrantes también que utilizan este medio de transporte para llegar hacia casi a la frontera o a veces intentar cruzar hasta los Estados Unidos pero también ha habido casos trágicos en los que terminan cayéndose desde arriba de los vagones o quedando debajo prácticamente y siéndoles amputadas a alguna extremidad así es así que mucha mucha precaución para todos sobre todo como dices los migrantes son las 7 de la mañana y 42 minutos tenemos ya en la línea nuestro compañero Julio Fernández corresponsal policíaco con la información a detalle acerca de los 5 implicados en la agresión a balazos al oficial Marco Antonio buenos días Julio cómo estás qué tal cómo les va compañeros un excelente un excelente inicio de martes para darles a conocer esta información que ya estás adelantando y es que 5 órdenes de aprehensión que habían sido expedidas el pasado fin de semana en contra de los responsables de agredir abarazos a un oficial de tránsito pues bueno ya fueron cumplimentadas en pasadas horas fueron 3 hombres y 3 mujeres ellos serían los principales implicados en herir en el cuello y en el rostro al oficial Marco Antonio Torres Ramírez el pasado domingo 4 de septiembre en la colonia Cumbres primeramente Jesús A.N. y Dulce A.N. fueron detenidos por la posesión de narcóticos con fines de suministro además de delitos contra las funciones de seguridad ahí se llevó a cabo su audiencia donde solicitaron la duplicidad para el próximo 16 de septiembre por su parte Jesús A.N. y Alejandra A.N. fueron asegurados por la posesión de narcóticos con fines de suministro además de delitos contra las funciones y será su duplicidad se postergó para el próximo 16 del presente México finalmente otro sujeto de nombre Jesús pronto y delito en la posesión de narcóticos con fines de suministro y tentativa de delito en contra de las funciones de seguridad ahí se dictó su auto de vinculación a procesos y se impuso la prisión preventiva además se autorizaron dos meses de investigación complementaria aquí recalcamos este último fue quien disparó en contra del oficial y también destaca que los tres sujetos llevan por nombre Jesús mientras que las mujeres dice y alejándria escuchemos esta información el auto del término constitucional sino que se verifica una complementación de la prevención son dos personas masculino y femenino se señala la audiencia inicial el mismo sábado el próximo pasado pasa la imputación por tentativa de homicidio agravado por la situación de la calidad del pasivo se pide la duplicidad en el término constitucional pendiente de resolverse para los próximos días estamos pendientes como te digo la vinculación como te digo de la duplicidad para que se definí si quedan vinculados hay algunas que todavía están vigentes por cumplimentar está la investigación abierta todavía no está del todo cerrada van unas complicidades aquí en los cumplimentados entonces en las autoridades materiales también al respecto hay datos suficientes bueno el estando de aprobatorio de acuerdo al código nacional va con esos requisitos para lo que es el cuerpo del delito la probable responsabilidad y sobre eso pues vamos a robustecer lo que tenemos para ya sea acercar más gente que implicada en el evento y cerrar la investigación como te digo la secricidad de la investigación me impide que haga una información al respecto la línea de investigación está agotada ya está la ramificación de participaciones sujetos ahí como te digo están dos ya iniciados para vinculación y pendientes sobre quién podía caer al respecto podría tratarse una célula delictiva la escenografía del evento correlacionado con un enfrentamiento que hubo en Hidalgo hace dos semanas poco pasado podía orientarnos a esa situación sin embargo vamos a aterrizar ahí la cuestión ya una vez cerrada la investigación bueno pues ahí Santiago de Jesús Espinosa menciona de que ya está cerrada o agotada la investigación evidentemente tenemos la detención de las cinco personas pero no se ha hablado acerca del móvil Julio hasta el momento no se ha logrado hablar o establecer mejor dicho sobre el móvil toda vez que son temas que pues si no vienen integrados en la carpeta de investigación con la finalidad de no entorpecer lo propio pues se reservan este tipo de información así la cuestión es que el pasado fin de semana habían resaltado estas cinco órdenes de aprehensión que habían sido giradas el día de ayer ya fueron cumplimentadas esperemos que estas personas y bueno se lleve a cargo también su vinculación a procesos sobre la agresión la cobarde del oficial Marco Antonio Ramírez Torres Muchísimas gracias Julio y estamos en comunicación contigo a lo largo del día que tengas excelente martes Igual para ustedes excelente día Gracias Julio pues si nos parece importante esta investigación dentro de todas las que están pendientes aquí sobre diferentes delitos pero el hecho de que sea justicia por algún elemento policíaco que simplemente estaba desarrollando sus labores o es lo que aparentemente se ha manejado pues ojalá y también tenga buen término la investigación Claro que sí para que pues se le dé justicia a el oficial Marco Antonio y que también Marco Antonio y que también esperemos que se recupere muy muy pronto 7 de la mañana y 48 minutos agradecemos a quienes nos han dejado mensajes a través de nuestra caja de comentarios Juana Durán nos dejó sus buenos días y las bendiciones también como siempre acompañándonos al igual que Lulú Yervides muy muy buenos días y saludos y también para Cassandra Guido que nos deja los buenos días recuerde que puede hacer contacto a través de la caja de comentarios de nuestro centro de mensajes o del inbox hay en GMN Noticias en Facebook el centro de mensajes es el 878-122-5428 y gracias por tu me encanta Cassandra Guido y también a Roberto Cruz por su me gusta a todas las personas que están reaccionando a esta transmisión ante Facebook también para que estén al pendiente Rox porque habrá alguna promoción sobre el concierto de Karim León que al parecer sí se va a desarrollar aquí en Piedras Negras a diferencia de otros lugares donde se suspendió aquí en Piedras Negras y sigue y por ahí se prepara algo de unos boletos claro que sí para que se esté usted al pendiente de la página de GMN así es como nos encuentra GMN Espacio Noticias denle like a la página para que pueda participar en este próximo concurso que le vamos a traer un giveaway ahí a través de nuestra página para que se esté al pendiente es en un mes aproximadamente que se estaría presentando aquí en Piedras Negras Karim de León y para que ya vaya usted viendo que vaya apartando ese día para que participe también con nosotros son las 7 de la mañana y 49 minutos momento de irnos a un corte regresamos con más noticias aquí en GMN En Soriana celebramos tanto el grito del ahorro combina como quieras en vinos y licores compra uno y el segundo al 50% de descuento más puntos triples y 5% adicional solo en Soriana.com Soriana la de todos los mexicanos a septiembre 16 evite el exceso aplica restricciones aplica en Iper y Super vacúnate en otros países la vacunación contra el COVID-19 ya va muy avanzada y las cosas están mejorando aquí entre más gente esté vacunada mejor vacúnate no no basta con que tus abuelos y tus papás ya estén vacunados también los jóvenes podemos enfermarnos y pronto va a ser indispensable para entrar a los estadios o a los bares vacúnate gobierno del estado de Coahuila en coordinación con el gobierno de México fuerte Coahuila es un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa hermanos hijos padres madres amigos encontrarlos es una responsabilidad del estado y garantizar la no repetición marca al 089 ayúdanos a encontrar a las personas desaparecidas nos haces falta tu llamada es anónima en estas fiestas patrias mexicanízate con NERCO aguacate haz a 44.99 el kilo limón agrio a 24.99 el kilo tierra de cerdo con hueso a 54.50 el kilo y costilla para asar a 84.50 el kilo vigencia el 16 de septiembre mexicanízate con los super preciazos de NERCO te llevamos el super haz tu pedido por mensaje de whatsapp al 811 077 0102 faltan 8 minutos para las 8 de la mañana gracias porque continúa con nosotros en este espacio informativo a través de GMN grupo martínez radio en la consentida en el 104.3 fmp activa en el 95.9 también transmitiendo en vivo en nuestra página de Facebook le vamos a dar a conocer detalles del pronóstico del tiempo pero antes tenemos una felicitación que nos piden aquí en la caja de comentarios es de parte de Mayelara dice buenos días me podría felicitar a mi hermana Narda Lara García que vive en San Antonio de parte de su hermana que la quiere Mayela Lara un abrazo hasta Narda hasta San Antonio de parte de su hermana Mayela y también muchas felicitaciones de parte de aquí de GMN la temperatura en estos momentos aquí en Piedras Negras es de 20 grados según marca el termómetro 20 grados Celsius 68 grados pareja y de acuerdo al pronóstico del tiempo se disipan las probabilidades de lluvia provenientes del huracán tropical Nicolás y solo quedarán nublados parciales con tendencia a despejarse y viento en dirección variable las temperaturas continuarán ligeramente cálidas durante el día y templadas por la tarde noche para hoy estará medio nublado la temperatura máxima será de 35 grados el viento del sureste de 10 a 20 kilómetros por hora para esta noche medio nublado con una temperatura mínima de 22 grados viento del sureste también de 10 a 20 kilómetros por hora para mañana miércoles 15 de septiembre estará nublado y la temperatura máxima será de 36 grados mientras que por la noche la mínima será de 21 grados las condiciones de cielo de medio nublado habrá viento del sureste de 15 a 30 kilómetros por hora para el jueves que sería un día festivo en muchos azueto para muchos el jueves estará medio nublado con una temperatura máxima de 34 grados viento del sureste de 10 a 20 kilómetros por hora y el jueves por la noche medio nublado con una temperatura mínima de 22 grados viento del sureste de 10 a 20 kilómetros por hora el fin de semana viernes también las condiciones de cielo medio nubladas igualmente para el sábado el viernes la temperatura máxima sería de 36 grados el viento del sureste de 10 a 20 kilómetros por hora y por el viernes por la noche el viernes estará medio nublado con una temperatura mínima de 22 grados el sábado la temperatura máxima sería de 36 grados y el sábado por la noche la mínima sería de 22 de acuerdo al boletín meteorológico que proporciona la dirección de protección civil eso para hoy y los próximos días manténgase muy al pendiente porque el pronóstico puede cambiar si hay algún cambio nosotros le notificaremos a través de nuestras redes sociales y de manera general le presentamos también el mapa que proporciona Conagua y la Secretaría del Medio Ambiente acerca de cómo se encuentran las condiciones climatológicas de nuestro país para este día hay un ingreso de humedad proveniente del Golfo de México aunado lo que es el calentamiento diurno lo que favorecería probabilidad de lluvias aisladas e intervalos de chubascos por ejemplo también en algunos puntos de Coahuila pero en general de la región sur y también centro de nuestro país el viento tendría una dirección este noreste con rachas de 40 kilómetros por hora y un ambiente cálido durante el día fresco por la noche y también al amanecer entonces pues está cambiante el clima en nuestro país para que usted se mantenga al pendiente de los diferentes pronósticos y como le decía al inicio de la emisión para el día de la independencia también sepa usted en su ciudad cómo es que se encontrará el clima y qué es lo que podrá hacer si actividades al exterior o nada más tratar de programar una reunión al interior de los inmuebles así es también se encuentran en el océano Atlántico dos zonas de baja presión con probabilidad para formar ciclones tropicales en los próximos días pero se localizan distantes de las costas mexicanas la primera zona de baja presión mantiene el 30% de probabilidad para desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y el 60% en 5 días este se localiza aproximadamente a 1800 kilómetros al este noreste de las costas de Quintana Roo y con desplazamiento hacia el noroeste la zona de baja presión número 2 se incrementa a 70% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 90% en 5 días este se localiza ya muy muy lejos de nosotros al este aproximadamente 7.270 kilómetros de las costas de Quintana Roo estas son las que podrían estar generando ciclones que se podrían estar acercando a nuestro país también se mantienen en monitoreo son las 7 de la mañana con 57 minutos ya que hablamos sobre el clima sobre el viento y también hace unos momentos hablábamos sobre los periodistas pues hubo un accidente por así llamarlo que se registró en nuestro estado de una aeronave que viajaba desde la región Laguna y tenía como destino acá a Monclova pero tuvo que hacer un aterrizaje forzoso ahí mismo en la región centro afortunadamente los tripulantes pues se encuentran bien únicamente fue el susto pero si les tenemos pues esta noticia que se generó y generó mucho impacto ayer a través de las redes sociales el sistema de monitoreo de aeronáutica civil de Coahuila registró la desaparición de una aeronave en la región centro del estado la tarde de este lunes se trataba de una avioneta tipo Cessna 182 que dejó de registrarse en los radares y tuvo su último contacto con la base en elegido La Soledad y había despegado del aeropuerto de Lerdo ahí en la región Laguna y tenía como destino el municipio de Castaños más adelante se supo que había tenido que realizar un aterrizaje de emergencia debido a la falla en el motor fue personal del ejército mexicano quienes confirmaron que viajaban tres personas quienes afortunadamente resultaron ilesos ante el percance y trascendió que se trataría de un grupo de periodistas justamente de la región Laguna y que afortunadamente pues las lesiones que sufrieron fueron muy leves y no ponían en riesgo su vida eso fue lo que se dio a conocer lo que trascendió ayer ya por la tarde aquí en nuestro estado en la región centro que lo primero había sido que pues no detectaban a la unidad que curiosamente había desaparecido de los radares y luego ya se confirmó que realmente lo que había ocurrido era un aterrizaje por los ojos de emergencia porque también había estado circulando a través de las redes sociales que podría haber caído la avioneta pero afortunadamente no fue solamente este aterrizaje de emergencia que sí se logró con éxito y afortunadamente no hubo víctimas que lamentar esta es la información que le compartimos de otras regiones de nuestro estado son las 7 de la mañana con 59 minutos comenzamos con la noticia local Y bueno ya en información local le platicamos que de oficio se abrió una investigación por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila en el caso del médico señalado por acoso sexual a una de las internas del Hospital General Salvador Chavarría aquí en Piedras Negras a raíz de que una joven residente de la carrera de medicina hizo público el hostigamiento y acoso del que estaba siendo víctimo por parte de un médico de este hospital del Hospital General Salvador Chavarría la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Coahuila con sede en Piedras Negras abrió una carpeta de investigación de manera oficiosa Manuel López el tercer visitador de esta comisión detalló que hasta las instalaciones no se presentó la ofendida a interponer la queja oficial sin embargo al conocer el tema del que se hizo de dominio público por medios de comunicación y diversos periodistas pues inició la investigación correspondiente indicando que antes de que finalice el presente año se debe de tener una resolución el visitador indicó por parte del médico que se pedirá un informe a sus superiores mientras que a la persona agraviada se le citará para realizar una entrevista la que se anexaría al expediente hace un par de días la joven agraviada solicitó el apoyo de las autoridades educativas a la que pertenece para ser cambiada de nosocomio y continuar con sus estudios ya que el médico que es señalado por acosarla fue restituido a sus labores después de haber sido suspendido en el que decían que una persona que estaba haciendo ahí un tipo de servicio este había sido objeto de acoso por parte de un médico se inició de oficio la queja y ahí seguimos con el trámite ¿la resolución de esta queja ya se tiene o tardará unos meses más? no, yo creo que antes de terminar el año tenemos que resolverlo pero si está en su trámite se recibió el informe y estamos en el trámite de la misma ¿se citó ya ambas partes? no, no se cita por parte del doctor se pide un informe a través de sus superiores y a la persona afectada o persona agraviada pues se la entrevista y se agrega la entrevista al expediente y ya después se decidirá lo que hay que resolver y en este caso si se recibió ya la entrevista de la persona agraviada ¿ya se platizó con él? sí, sí ya se recibió la entrevista de la persona ya se agregó al expediente lo que nos manifestó y está por ahí ya en trámite creo que por ahí podemos a ver si ya la podemos empezar a estudiar a ver si ya no tiene alguna dirigente pendiente y en su momento se emitirá la resolución ¿tienen conocimientos si este doctor cuenta con otras quejas ante esta comisión? bueno ya esa información ya es más de carácter reservado eso sí no la podemos dar solamente nos enfocamos al caso concreto pero ahorita todavía sigue en estudio son las 8 de la mañana y 2 minutos pues ahí está la información por parte de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila y destacando que pues se hizo la queja ante esta comisión también recordándole que ya de acuerdo a lo que dio a conocer el Secretario de Salud Roberto Bernal que pues no podrían ellos de alguna manera interponer acción en este hecho porque el doctor pertenece a la Federación y no al Estado es por eso que no puede haber vaya acción en contra de él de su trabajo o de sus actividades y pues mucho menos penal porque tampoco no se no se interpuso alguna denuncia ante las autoridades y eso es algo que está faltando en todo este proceso que inició hace algunas semanas ya meses de que denunció públicamente la joven interna de medicina del hospital general general salvador chavarría únicamente lo hizo público pero no se acercó a las autoridades o al menos no hay un antecedente interpuesto en la fiscalía regional que es muy muy importante porque si no no se le puede dar el seguimiento apropiado de manera legal entonces se ha vuelto un embrollo por completo este asunto del doctor noel linares quien ya volvió a sus funciones quien no pudo tener un llamado por parte del mismo hospital o del gobierno por parte del área de salud porque como lo menciona Rox corresponde a un médico de la federación entonces pues ahora sí que todo está en pausa todo está intermitente y pues a la espera las autoridades como la comisión de derechos humanos de que también se acerque con ellos la afectada así es además la afectada ya pues habría dejado el hospital aquí y habría pedido su cambio también perdón a la capital del estado y porque también había declarado la familia la familia de la afectada que no quisieron interponer la denuncia justamente también o por todo lo que conlleva del proceso penal y de que pues de alguna manera podrían haberse sentido intimidados probablemente y pues decidieron ya dejarlo mejor así pero sí se interpuso esta queja ante la comisión de los derechos humanos y a ver qué seguimiento le darían ellos porque pues como lo recordamos es un empleado de la federación son las 8 de la mañana con 5 minutos y en más información local únicamente va a haber misa para conmemorar el mes rosa por segundo año consecutivo el grupo de apoyo contra el cáncer suspenderá sus tradicionales eventos por ejemplo la caminata el listón humano y la convivencia debido a que no se cuenta con las condiciones de salud por la crisis que pues se sigue ocasionando estragos en la sociedad sin embargo se contará con la misa y también con la venta de playeras rosario rodríguez trabajadora social del GAC detalló que por el momento no se tiene definida la fecha de cuando va a ser la misa pero adelantó que al término del evento religioso es cuando van a tener la venta de playeras conmemorativas con costo de recuperación siendo esta una de las actividades más importantes mediante las que obtienen recursos para seguir apoyando a quien lo requiera indicó que a pesar de estar limitados para realizar los eventos analizan la manera de cómo poder desarrollar una campaña intensa durante todo el mes de octubre ya que la finalidad de todo esto es concientizar a la población sobre cómo prevenir todo tipo de cáncer resaltando que aunque se escuche ya muy trillado no se cansarán de fomentar la autoexploración el 19 de octubre se conmemora el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama pero tanto el sector salud como las distintas asociaciones realizan actividades a lo largo de todo el mes estamos poniendo de acuerdo aún no tenemos la fecha el día pero ya nos estamos poniendo de acuerdo y en estos días se los haremos saber con mucho gusto definitivamente es difícil tener poder realizar lo que es la caminata y el listón rosa que siempre realizan con gente tal vez se va a organizar como el año pasado fue la misa y venta de souvenirs fuera de la iglesia antes vamos a estar vendiendo aquí también en la oficina es muy complicado por lo de la pandemia reunir a tanta gente aunque no hemos pedido permiso a presidencia pero creemos que solamente va a ser la misa y yo creo que no se va a elaborar ni el lazo ni la caminata y mucho menos el convivio en la macroplaza que era muy tradicional pero esperemos que pronto pase esta pandemia para ya poder hacer eso sin miedos verdad y con toda tranquilidad independientemente de estos eventos que son tradicionales que por cuestiones de salud no se pueden realizar si estarán desarrollando algunas actividades referentes a la concientización principalmente del cáncer sí se van a entregar cartas a las diferentes empresas de piedras negras para solicitar apoyo que es el mes en donde nosotros vamos a buscar a los empresarios para pedir donativos también estamos en contacto con las fábricas y con algunas empresas donde tienen mucha mucha pues gente verdad laborando para que si necesitan que nosotros vayamos a dar pláticas de concientización con mucho gusto asistimos son ya las 8 de la mañana con 8 minutos en otro tema el obispo de piedras negras vuelve a vertir su opinión en relación a esto de la despenalización del aborto en México y menciona que ni la cárcel ni la muerte son la solución para este tema ya tenemos en la línea nuestro compañero Ricardo Bueno para abordar justamente este asunto en el que sigue dando su opinión el obispo de piedras negras muy buenos días Ricardo ¿Qué tal Rodel? Muy buenos días te saludo en esta mañana ya de martes para darte a conocer bueno pues todas las impresiones del obispo de piedras negras con este tema que bueno pues ha sido muy polémico y claro de haber que hablar en las últimas semanas iba para largo y en este sentido señaló que tuvieron una reunión de manera virtual con todos los obispos de piedra de México en el cual pues determinaron que ni la muerte ni la cárcel es la solución a este problema del aborto lo que hay que hacer es una reflexión muy importante y desde luego alzar la voz para encontrar soluciones y velar por la vida señalando que siempre la iglesia va a velar por la vida y estará a favor de la vida así fue muy recalcativo el obispo pero bueno vamos a escuchar las declaraciones que dio en torno tema que por sin duda va a dar mucho de que hablar en las siguientes semanas durante esta semana los obispos hemos reflexionado mucho sobre el tema yo en lo particular también y reconocemos la complejidad tan fuerte que hay en este tema en este asunto una cosa nos queda muy clara ni la cárcel ni la muerte son la solución meter a la cárcel a la mujer o a quien le practica el aborto no soluciona nada y matar al bebé en gestación tampoco obviamente esta no es la solución creemos que debemos de reflexionar todos los actores de la sociedad autoridades pueblo científicos médicos iglesias padres de familia reflexionar a fondo y estudiar a fondo también para llegar a conclusiones ciertas el manifestarnos en un ambiente nada más a favor o en contra sin profundizar origina una polarización que no trae nada de unidad y si trae mucho de división y lamentablemente esto lo vemos no nada más en México sino en el mundo un grupo de un lado diciendo si al aborto al otro grupo diciendo no los dos peleándose lanzándose palabras lanzándose objetos y esto no llega a ninguna solución cada persona tiene ya un punto de vista y se siente o lo ve inamovible porque no acepta ninguna razón y muchas veces es más el sentimiento que la razón quien nos mueve a eso la iglesia estará siempre por el camino de la vida la solución es la vida tanto para el hombre como para el no nacido la iglesia ofrece como lo ha ofrecido antes el apoyo a la mujer embarazada Ricardo buenos días cabe destacar también que durante estos últimos días se han realizado distintos movimientos manifestaciones pacíficas para alzar la voz en contra de de esta decisión de la Suprema Corte ¿Qué tal Roxana? Muy buenos días en efecto son distintas manifestaciones a nivel nacional las que se han realizado para alzar la voz como bien lo señala este pasado sábado por lo menos hubo tres aquí de organizaciones pro vida una de ellas bueno pues fue la que tuvo más gente fue la que tuvo más convocatoria fue la que se realizó en las instalaciones de la macro plazo donde dieron a conocer dos cifras muy importantes y es desde luego pues defendiendo la vida y no descartan estos pro activos seguirán con estas actividades porque lo que más se busca es defender la vida principalmente de aquellos que todavía no lo pueden hacer y bueno pues siempre estarán a favor de de verar por la vida muy muy insistentes con estas con estas acciones que se vienen realizando todos estos organismos y pues asociaciones en favor de estos movimientos que están en contra de esta resolución que dio la Suprema Corte Claro Ricardo pues pendientes de estos temas y las diferentes reacciones que se siguen generando sobre el polémico en caso de la despenalización del aborto Así estaremos muy pendientes porque sin duda alguna va a seguir dando mucho de qué hablar En efecto Ricardo gracias 8 de la mañana con 13 minutos otra de las reacciones que ha habido también de la parte eclesiástica fue en Monclova el pasado domingo de hecho un sacerdote que también se volvió como viral en redes sociales o ha empezado todavía en estos días a estarse haciendo viral porque tuvo una opinión al respecto pero él dice que no fue bien tomada por la feligresía Así es el sacerdote de Monclova supuestamente propuso matar a las mujeres que abortan pero fue como de que se tomó solamente un pedacito del video y de ahí se tergiversó la información al menos eso es lo que él ha estado dando a conocer el sacerdote identificado como el padre Lázaro supuestamente llamó a matar a las mujeres que abortan a las que considero que ya no sirven para nada pues están huecas moral, física y psicológicamente este video circuló ahí a través de sus redes sociales fue en la misa dominical de la iglesia San Bautista de la Salle de esta frontera se ve cuando el sacerdote reprueba la reciente despenalización al aborto y señala con ironía que hay pues que matar a todos porque no se pueden defender esto es lo que la postura de la iglesia que siempre ha sido probida y el padre Lázaro supuestamente se puso severo y dijo todo eso acerca de las mujeres pero luego en otra emisión dio a conocer que pues tergiversaron la información y que en realidad lo que él había querido decir no se dijo completo solamente se dijo lo que vaya le convenía a la gente que hizo esta publicación como que se tomó en cuenta más esta parte que se refirió a matar a las mujeres el contexto completo de la información que él estaba dando en su mensaje textualmente dijo vamos a matar a todos los niños porque nos estorben el niño no se puede defender y luego lanza la pregunta ¿por qué no matamos a la mamá que tampoco va a servir para nada una mujer que aborta ya no sirve para nada está hueca moral física y psicológica y como lo deja a manera de pregunta y dentro de todo lo que más mencionó en esta ceremonia esta misa del 12 de septiembre más bien se refería a justamente eso si se supone que tenemos entonces la capacidad de matar a una persona a un niño entonces también tendríamos la capacidad de matar a una persona que ya está viva que está grande me imagino que se refería a eso yo también lo entiendo lo entiendo así y bueno pues entonces ya nos dieron permiso de matar a alguien a una persona a una vida y que bueno ya también la suprema corte debe conocer esto de que no va a ser vida cuando se conciba o que no se va a tomar o no se va a registrar como vida al momento de concebirse sino hasta que nazca bueno ahí también eso es otra otra polémica decisión que ha tomado la suprema corte y que pues muchos tampoco no están de acuerdo con esto eso fue lo que quiso decir el padre bueno a mí eso es lo que me da a entender si ya nos dieron permiso entonces de matar a un niño entonces pues también nos darán permiso de matar a las mujeres así es bueno al menos como yo lo entiendo así es es como que una una pregunta que dejó al aire y se tomó de esa manera un poco drástica pero si tienes razón todavía falta como abordar el punto ese de que desde cuándo se debe considerar vida cuando siempre médicamente desde las primeras semanas ya del proceso de gestación se considera ya como una vida más y ahora pues a nivel legal en México ya están como que dejándolo hasta después del nacimiento fíjate que me encontré con una imagen muy interesante que la verdad es que sí sí me dejó pensando me la encontré ahí circulando y a través de las redes sociales porque dice si se nos declara muerto cuando se nos detiene el corazón o por qué razón no se nos considera vivos cuando el corazón empieza a latir que es justamente uno pues una persona una mujer sale embarazada va al doctor y lo primero que buscan lo primero que escuchan es el latido del corazón así es es como que la primera confirmación de que ya una mujer está gestando como es posible y que ya lo consideran como pues vida vida si está latiendo ya tu corazón este es en cuanto al tema de que la Suprema Corte pues haya dado ya este también haya tomado esta decisión de que no se ha considerado vida el momento en el que se haya concebido sino hasta que ya haya nacido es otra polémica que bueno pues también ahí ya cambia no imagínese pues ya cambiar empezar a cambiar nuestro pensamiento que bueno el pensamiento nuestro en realidad no no se cambiaría y usted la opinión que tenga me imagino que la va a tener así ya hasta de por vida pero pues ilegalmente es como se va a tomar así en cuenta en efecto fíjate que estoy buscando desde cuando comienza a latir el corazón en un embrión y es a partir de la quinta semana del embarazo que ya empieza a percibirse lo que son los latidos del corazón y a partir de ahí pues ya debería de considerarse vida debería de considerarse vida también lo del aborto no recuerdo a qué semana es la la que ya se están permitiendo o están no recuerdo porque fíjate también luego de tanto de lo que hemos leído también por ejemplo toda la polémica que creó en Texas pero allá en Texas fue porque fue prohibido entonces también está muy polémico este tema la verdad muy delicado y que es muy difícil bueno para algunos dar a conocer su opinión porque pues también está el miedo de que luego se vayan a ir en contra de uno pero recuerde que todas las opiniones deben ser respetadas si nosotros ya tenemos la facilidad de las redes sociales para emitir nuestro pensamiento para dar a conocer nuestra opinión bueno pues hay que respetarse yo respeto el pensar de otra persona así como ellos deben de respetar mi pensar ya encontré también ese dato que mencionabas tú el periodo de 12 semanas pues es lo que lo que menciona el aborto que se está como autorizando en México entonces ya sería después de las 5 semanas que pues tú dices que comentas que ya empieza a latir el corazón pues todo un embrollo también este asunto del aborto y que pues tiene muchas aristas y muchas opiniones en diferentes sectores de la población yo creo que va a ser un tema que va a continuar hasta fin de año así es ¿no? y todavía ¿no? este tema ha venido desde hace mucho tiempo y bueno ahora que se logró ya esta nueva ley pues todavía va a estar vigente ¿no? durante siempre es un tema que siempre va a estar allí del que siempre va a haber personas en contra el que siempre va a haber personas a favor y del que siempre se van a crear todo este tipo de polémicas y escándalos por su parte la iglesia ya dio a conocer que ellos siempre van a estar a favor de la vida son las 8 de la mañana con 20 minutos y ya para finalizar le damos a conocer acerca de la jornada de vacunación que se va a dar o que se está dando ya en el puente internacional en el número 2 en punto de las 8 empezó esta segunda jornada de vacunación anti-COVID dirigida a los hijos de los trabajadores de las empresas maquiladoras en edades de 12 a 17 años siendo piedras negras de los primeros municipios en el país que va a contar con registro de inmunización para este grupo poblacional es decir de los menores Iván Alejandro Moscoso jefe de la jurisdicción sanitaria número 1 detalló que se va a contar con el apoyo de la Sedena como se ha venido teniendo este apoyo en todas las jornadas y se tendrá el servicio de una ambulancia en caso de ser necesario también habrán médicos que estarán de manera permanente para este grupo poblacional se logró conseguir la donación por parte de las autoridades de Eagle Pass del biológico de la farmacéutica Pfizer que también es de dos dosis destacó Moscoso que serán mil dosis las que se van a aplicar teniendo como punto de partida el puente internacional 2 donde saldrán los camiones que van a trasladar a los jovencitos del lado americano y allá se va a contar con el apoyo de la Guardia Nacional de acuerdo a la información que se proporcionó por parte de las autoridades de Eagle Pass apenas hace unos meses se contó con la primer jornada binacional que tuvo una muy buena respuesta y en tal edición se aplicó el biológico Johnson & Johnson en cuanto aquí las jornadas de vacunación mañana va a haber una pero como le recalcaba el inicio de la emisión solamente se va a aplicar la segunda dosis a las personas que recibieron la primera dosis el día 16 de agosto y personas embarazadas mayores de 18 años solamente para ellos no habrá para más mañana en el salón CTM y nosotros le compartimos ayer cómo es que se va a acomodar el horario también va a ser por orden alfabeto y de acuerdo a el apellido paterno se lo compartiré ahorita en unos minutos nuevamente pero le digo solamente van a ser para las personas que recibieron su dosis el 16 de agosto son las 8 de la mañana con 22 minutos en este martes 14 de septiembre del 2021 donde tenemos una temperatura de 20 grados disminuyó un gradito más la temperatura 69 grados Fahrenheit para que siga usted al pendiente del pronóstico así es son las 8 de la mañana y 22 minutos pues estaríamos ya terminando la transmisión en vivo a través de nuestro Facebook pero todavía tenemos más información en su radio sintoniza la consentida en el 104.3 FM estamos enlazando también efectivo en el 95.9 y antes de irnos agradecemos a quienes nos dejaron mensajes Cersei Adira también que siempre nos acompaña nos dejó sus buenos días y sus corazoncitos y también un saludo y un fuerte abrazo a mi mamá que nos dejó su saludo también hola allí a mi mamá que ya se levantó desde muy muy tempranito gracias a todos los que nos acompañaron no dejamos con más información a través de su radio son las 8.23 nos vamos con nuestro compañero Paco Ambriz para que nos dé a conocer notas de los deportes